Ya estaban todas las autoridades en el estrado principal y el único que faltaba era el alcalde de Moche, quien decidió darse un baño de popularidad e hizo esperar a sus invitados. El peculiar alcalde habrá estado cerca de 20 minutos saludando a los asistentes al desfile y posterior a ello se dio inicio con la participación de los colegios del distrito. Señora superfecta, se va a dar inicio al desfile con la comemoración del 198 aniversario patrio. Y atendemos también a los retrales, las cuales cumplen con todo el retorno de promoción social Y tras este singular hecho, quienes se robaron los aplausos fueron esos pequeños del nivel inicial de un colegio particular, quienes dramatizaron la actual situación de nuestro litoral peruano. Que se represente con esta bonita alegoría, con la atención, por el cuidado de nuestra naturaleza. Antes de participar en esta temática, les contamos la historia y la necesidad de salir a manera de protesta y sobre todo hacer reflexionar a todo el pueblo sobre el cuidado de nuestro mar. De esta forma, los mocheros participaron del desfile címico escolar, rindiendo homenaje al 198 aniversario PAD.